¡Hola! Bienvenidos a Cómo salir del Closet Finalmente vinimos a buscar a la ex La nueva, la nueva y la ex ¡Acá estoy! Arroba Mariela-Alfaro ¡No! No es así, Ariel apunta al faro No, sí, es así ¿Ah, eso sí? Ah, la re-stoqueaste La sigo, la sigo Todo el tiempo Bueno, la estoqueé en algún momento, pero ya esa pregunta va a venir Así que la gente nos hizo preguntas para la ex Porque evidentemente Evidentemente hay muchas ¿Quién me manda a mí a vivir acá? Ya está, ahora ya lo arrancamos Contá un poquito, ¿Quién es Mariela Alfaro? Eh, Mariela Alfaro, la ex de Sofía Elliot ¿Mariela Alfaro está sola? ¡Ojo, eh! Sí, estoy sola, pero ahora estoy sola Después de este video yo no sé qué va a pasar Y sin apuro Solterita y sin apuro Hicieron un montón de preguntas por Instagram Esto quiere decir que hay mucha gente que está necesitando saber Cómo relacionarse con su sexo Cómo llevarse con la ex Exactamente La vida continúa Exacto Yo estoy tomando cerveza Yo estoy tomando Fanta, brindemos Muy bien ¿Qué consejo le darías a Valen sobre Sofía? ¡Ey! ¿Qué consejo le darías a Valen sobre Sofía? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién hizo esa pregunta? Es una linda, Sofía es una linda Es un corazón hermoso Y bueno, un poquito de paciencia Ella... Ella es así Es... ¿En qué momento te diste cuenta que Sofía estaba enamorada nuevamente? ¿Y qué sentiste? Bueno, yo al principio Cuando nos separamos La miraba para ver con quién estaba Es retípica O sea, vos tenés que investigar Es una cuestión de ego, ¿no? Es algo así, ¿no? Bueno, mire, mire Tuvo otras O sea, yo no es que soy la ex Y después O Alen Nada, la cosa estaba más suave Pará, voy a aclarar Ella vivió ocho años en Costa Rica Y de repente usa palabras como piscina Suave Habitación Césped No, en un momento tuvimos un diálogo Y ella me dice No, pará, María Yo ya estoy re enamorada ¿Está? ¿Está? Bueno, listo Está bien Después mire a la Rosarina Y dije, sí, obvio ¿Está enamorada? No, boludas Igual vos estabas con alguien también Sigamos eso O sea, estaba con alguien Yo ya estaba en un restaurante No le fue tan difícil No, no, no Olvidar esto ¿Por qué cortaron? Uy, qué pregunta, eh ¿Por qué cortamos? En realidad A ver, la relación se fue deteriorando con el tiempo Había más peleas, distideces, diferencias Bueno, se terminó ¿Qué reacción tuviste cuando Sophie salió del closet junto con Val? Sí, sí, es verdad Te recuidabas con eso Ni a miedo Yo soy mal perfil bajo No sé No me gusta la cámara No parece Estoy re tensa Tampoco parece No, la cerveza está suave Qué sentencia Son actrices Las dos son iguales Me parece perfecto que salgas y que te animes Porque ella te acompañó en esa transición y está buenísimo Lo hicieron los dos Me parece bárbaro ¿Cómo se siente Mariela? Se atrevió bueno Como para mí Bueno Estando sola con ustedes dos Bien Súper Bien, me siento bien, cómoda Siempre me dieron un lugar Los cuidó a los perritos en vacaciones Sí Y viceversa Nos cuidamos a los animalitos Nos cuidamos un tono Exactamente Bueno ¿Qué se siente que la mujer que amaste en algún momento ahora esté casada y viviendo con otra mujer? Y lo que pasa es que ya terminó la historia, las cosas se superan y creo que tenés que rescatar a la persona Si querés tener un vínculo lindo y sano Es muy importante, más allá de lo que haya pasado entre dos personas, rescatar como dijo Mariela lo lindo ¿Por qué? Porque más allá de que no funcionó, hubo amor, hubo cariño y también conocimiento de las personas Entonces esa es la parte que uno debe rescatar del ser humano Por eso podemos trascender y estar acá sentadas las tres con mucha generosidad de mi amor acá Y mucha generosidad también de Mari Y mucha comunicación También mía De poder sentarnos y hablar las cosas Estar tranquilos con quedarse con la esencia de la persona En definitiva, somos buenas personas Eso hay que rescatar Opinuar No puedes ser también amiga de todas las ex, ¿no? Porque a veces terminás mal, fluye Ahora, después que fluye, pasó un tiempo Ya rehacés tu vida Tu ex me hizo su vida Se casó Puedes seguir adelante Pregunta para vos, Vale ¿No te es incómodo vivir en la casa que Sofía compartió con su ex? No, para nada Es que linda Me encanta Es más, me quise ir a vivir a los tres días que la conocí a Sofía A mí me importa todo bastante poco en ese sentido No soy muy agarrada a ese tipo de cosas Así que no, la verdad que no, me encanta Está buenísima la casa Compartieron Y me la dejaron impecable ¡Ay, babo! ¡Hola, tan bonito! ¡Hola, hola! Cuidan a mis perros también Mi perro y mi perra y la gata y el gato Y todos Felices y contentos ¿Qué pasa, gordo? Felices los ocho La ex de Sofía ¿Estoqueó a Valen alguna vez? Sí, obvio Sí, obvio Toquean todas Y con Valen dije ¡Epa! Listo Ya está Cerramos, les parecía nada Saludos a mamá A las demás Las bardeó Las bardeó Decí que las bardeaste Sí, sí, esa ¿Qué sería esa que es? Mirá con qué salí Y ta 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 Lo peor de todo es que las dos A esas que me aparecieron en mi vida Las bardean igual Me pusieron cara de jirafa a una Y las dos le decían La jirafa Las dos le decían la jirafa Ay Dios, sí Pero es verdad Yo estaba Yo estaba Yo estaba Con quién te llevas mejor en la intimidad ¿Con tu ex o con Valen? Ay, es obvio, chicos Con Zorro Además, cada persona es un mundo Totalmente Todo es incomparable Eso para todas las que tienen una ex presente Lo que fuere Es todo incomparable Porque cada persona es un mundo Y cada relación es un mundo Así que Para estar cuatro años con ella Seguramente se llevaba muy bien Y conmigo se casó Así que se lleva mejor ¿Dejarías a Sofi que viaje un finde con ella Por algún tema en especial? Me quiso mandar O sea, yo Primero que no soy quien Para decirle a Sofi Con quién tiene que viajar Con quién no Por qué y por qué no Y cómo no la voy a dejar Yo confío plenamente en mi pareja Y en la manera en la que se manejan Mari y Sofi Y no tengo nada que objetar Obvio, claro Si necesitan algo Quieren viajar A mí porque me gusta viajar Y siempre me engancho Pero todo bien No tengo ni vos ni voto Para decidir No, si vos tenés voto también No, pero ¿por qué? ¿Quién se va a meter? Sí, pero ¿quién se va? No, no viajes ¿Por qué? De hecho, el viaje este Paquito y todo Para acompañarte con el perrito Me dijo ella Yo no sé si voy a poder ir Anda vos Y yo le dije No, porque también me gusta trabajar con ella O sea, no Pero sí, no hay problema Totalmente ¿Cuándo nos vamos a construir? Vamos a Japón ¿Cómo te sentiste cuando Sofi conoció a Valen? Que equivalen ¿Cómo te sentiste al ver a la ex de Sofi todo el tiempo? Para mí personalmente Que Sofi pueda compartir con una persona Con la que compartió tantos años de su vida Realmente me parece súper bien Me parece que las relaciones no se terminan Cuando uno ama o tiene cariño por una persona Las relaciones no deberían terminarse Y si se terminó bien Y la otra persona no fue dañino ni nada ¿Por qué terminar una relación y sacar a la persona de tu vida? Es imposible que alguien con quien compartiste años de recuerdo fotos Y un montón de cosas no esté Y si no, o sea, estuviera o no estuviera Marila presente Sofi siempre habla de un montón de cosas De no, porque acá Marila Porque es así Porque son personas que formaron parte de tu vida Sí, ahora Para mí el principio no fue simple Tuve que trabajar mucho en mi seguridad personal Cuando entendí de mi seguridad Y en qué se basaba Y hablando loco No sabía esa parte Y hablando loco Qué copada Qué rápida que es No, igual es copada y rápida No, igual lo sé No, no, me costó unos días Lo que pasa es que Igual la energía de Valen es increíble Nos conocimos fue re lindo Sí, bueno ¿Para qué se pregunta? Me costó al principio Pero personalmente me costó Como siempre me había costado Porque nos educan de alguna manera Para ser un fantasma del tiempo Para hacerte sentir Sí, exacto O para sentir Ay no, porque si está con la ex Sola me va a cagar Claro Es típico que Sí Es como un engaño con la ex Y capaz que sea con alguien nuevo O sea, nada que ver Total O sea, el engaño puede ser con cualquiera Totalmente Pero si la ex es copada Va, fluye Total Es así Qué recreída Estúpida 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 ¿Cuánto tiempo tardaste en superarla? A Sofi ¿A Sofi? Un pedo en la canasta No, en realidad estuvimos un año juntas Teníamos que haber cortado antes Y en esa etapa ya se fue superando Al momento que yo decidí estar con otra persona Ya estaba superada Después un poquitito más hubo como una confusión De ver qué pasaba Casi volvimos Casi volvimos No funcionó Solo un día nos dimos cuenta que no funcionaba Fue un proceso Es un proceso Es un proceso No fue conflictivo No, no Fue un proceso también Yo cuando le dije a ella no No Y bueno No No, no Y te lo respeté No insistí y nada Listo, ya está Ya está Porque te conocí Y me casé Obvio Pero igual Chicas Yo me iba a casar igual con Sofiá Aunque estuviera con Mari El hilo rojo La iba a casar con ella El hilo rojo Y te digo algo Mari Si yo la hubiese conocido estaba en ella con vos Yo me la tiraba igual No te voy a mentir Yo te quiero Igual si cuando estaba conmigo no te iba a dar bola Ah, para tirar Chicas, traen el barro ¿Cuántos años estuvieron juntas? Cuatro y medio Cuatro y medio Casi cinco No llegué No llegué a cinco Era mi límite Con la otra ex ¿Cómo pueden llevarse bien la ex y la actual? Las admiro Como te lo... Como lo estamos diciendo Sí, pegamos mucha onda Pero además esto De poder sacar el hilo de uno Y las inseguridades de uno Y entender que hoy somos amigas realmente Y está todo más que bien Y nos manejamos como decíamos recién ¿Cómo se siente Marila estando sola con nosotras dos? Como amigas Nos pegamos de risa La pasamos barba Además sos ser Además no se duda Y eso es lo principal Total O sea, yo me puedo quedar sola con Sofi Me puedo quedar sola con Valen Está todo súper bien La pasamos bien No hay confes Estamos las tres acá Que dan los mejores consejos Es verdad Porque yo te conozco No hagas lo mismo que hiciste conmigo Es verdad Es verdad A mí me vuelve a preguntar ¿No te pones celosa actualmente la ex? No No me pones celosa Quiero decir algo igual Ellas dos se hablan Es como que Son muy, muy reflexivas de la vida Son muy sensibles las dos Y está bueno porque Se conectan desde un lugar Donde charlan todo Se aconsejan Y se escuchen Y está bueno Porque es como Un feedback muy... Muy sano Productivo Productivo Y saludivo ¿Tiraste las cosas que tenía Sofi de la ex? No saben por qué La pregunta para mí No y digo por qué Voy a explicar por qué De la división de bienes Recibí una tartera Es espectacular Es espectacular Es lo que... Es la tartera Es del año 36 Es del año 36 Está traumada con la tartera Es del año 36 Pero la recibí Y soy muy feliz Sirve y cocino con eso Lo único que hice Voy a contar una intimidad Puedo contar una... Puedo contar una intimidad fuerte Hacía dos meses que estaba saliendo con Sofi Y Sofi tenía en el auto Tenía un autito rojo Y tenía pegado atrás Una familia de stickers Y voy Si que se rotaban Si, si Plateados Y voy al lavadero Era una nena grande Una nena chica Y dos perritos Lo sacaste Hacía dos meses que estábamos juntados Voy Y le digo No lo sabía esto Si no no eran más amigas Ya sé, pero pará Por eso te lo estoy contando ahora Le digo Te doy 100 pesos Para que arranque ya Este mamarracho de acá Le dije Y lo arrancó Y eso hasta a mí Era un trauma para vos Y esa pequeña Amiga plateada Me parecía terrible O sea, me parecía terrible Como dos animales Si, si era tipo animales Dos nenas plateadas Tipo, soy torta con animales Plateados No, era un montón Así que dije No, hay que sacarlo Y no era por Mariela Era porque me molestaba Y eso Bueno, esa es la división de bienes Bolo, te pusiste mal Al saber que Sofi se casaba No, no me puse mal Me sorprendió Porque estaba Con unas chicas que conocía Y no me enteré por Sofi Me enteré por las chicas y jefa Pero está bien Creo que te saludé Sí, me felicé No me molestó Ya había pasado un montón de tiempo Después de cuántos se casaron? Dos años Sí, yo ya estaba ¿Quién llevaba la pollera? Tampoco les ibas a llevar los anillos Vos sabés que yo pensé En un momento Invitarla al casamiento Pero la mujer caía Y se dan Todas las familias Se dan vueltas difíciles No, era mucho Ya la gente no entiende nada Ahora Ya la gente no entiende No, no ¿Quién llevaba la pollera de su relación? No En la personalidad que tiene Tenía ella la pollera Que vos Vos era convertida La peor escena de celos que te hizo Sofi Y por eso No nos acordamos de ninguna Vos tenés una cuando yo te tiré la pileta Y pensaste que me lo había Te lo dijo Un día Te lo dijo y me lo aceptaste Su ex te dijo que me empuje a la pila La Enfrente de 10 personas El tema es que se cayó Una persona Un iPhone Porque me agarré de la chica Porque yo sola al agua No me doy Y fue una discusión toda No, no, no Es mala Le socasó la ex Y me tiró al agua No se hace No se hace La ex que estaba también Otra ex La ex de Mariela que estaba también en la reunión La primera ex La primera ex Se pusieron de acuerdo y me tiraron las dos a la pileta Me enojé muchísimo Un gigante Yo quisiera saber cómo hacer Para poder llevarse con una ex Si se la ha amado mucho Ya lo dije al principio y lo vuelvo a decir Si vos estuviste tanto tiempo compartiendo con una persona Y la amaste mucho Y se acabó el amor O se acabó la manera de ser pareja de esa persona Se transforma Descatás a la persona Descatás a la persona Y lo que viviste Y conocerla Y se transforma en amistad Eso sí El amor cambia de lugar ¿Cómo hiciste para que tu señora acepte la amistad con tu ex? Señora ¿Cómo hice yo? En realidad fue todo progresivo Valen es muy, muy abierta y es muy amorosa Porque la verdad que la pareja que tengo es nueva Tiene que ser una persona que entienda por donde pasa el amor Y también yo siento que ella sabe Sabe y tiene toda la seguridad de lo que yo siento por ella Yo le expliqué Mariela formó parte de mi vida mucho tiempo Se terminó porque se tuvo que terminar, ya está Pero sí, es una persona que quiero mucho y quiero que esté bien y sea feliz Ella entendió todo eso, la conoció Y sobre todo, yo creo que es el amor que yo le transmito y la realidad ¿Alguna vez te sentiste incómoda con Valentina? No No Vos y nosotros cuando empezamos a hablar Nos hablamos un montón tanto de la vida Nos dimos tantos consejos que nos comentamos listos ¿Sofía tiene regalos todavía que la ex le hizo? La tarte No Pero cuando recién empezamos a salir Me encontré dos anillos nefastos que los tenía de mierda Que yo no los compré Ay bueno, los compré yo de coco blanco Eran como... Eran de coco Qué mal, las que son las dos ¿Alguna vez investigaste todas las redes sociales que podía tener la ex de Sophie por las Budas? Facebook, Twitter Claro que sí Claro que sí O sea, le digo, tirame el nombre Me puse a mirar todo Igual tenía todo cerrado así que no vi nada Y después se me pasó Ya está Le creé una cuenta falsa Le creé una cuenta falsa y la creé No, 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 no No, no, no Lo tenías todo cerrado entonces no veía nada No, no, no Intenté, intenté Estoquear pero no me salió Fue un fracastocking Cuando recién estaban empezando a salir ustedes Sophie nunca te dijo a este lugar íbamos con mi ex Era la frase de la puta cabecera de Sophie Pero vos preguntaba Eso es típico que pasa en todos lados Yo te voy a llevar a un lugar Yo te voy a llevar a un lugar Íbamos Y ella me preguntaba Acá viniste con Mariela Acá viniste con Mariela Todas nos pasa eso Sí A mí también me pasa Y sí, porque hay lugares que son lindos Y más y punto Querés compartir Yo creo que vamos a darle vuelta al tema Creo que querés compartir Tengo nueva pareja Igual el lindos que te conociste Claro Pasa por ahí Lo que pasa es que el otro no lo entiende Y dice Viniste con ella y no lo empieza a disfrutar ¿Qué le pasa? Ay, a mí te puedo decir algo No lo empieza a disfrutar Me pasaban tres segundos Me decía vine con Mariela Y me ponía a comer O sea, a ese nivel No, a mí esas cosas no me interesaron Sos muy winner La re banca La re banca La re banca La acuarina Cuando estaba con Sofía Se le escapó el nombre de una ex ¿Quién preguntó eso? Sí Sí ¿Sabés que un día nos estábamos peleando? Y me dice ¡Mariela! Y le digo Sí Bueno, igual le dije No, porque nos peleábamos Claro, le digo Yo le dije lo mismo ¿Te dices que cuando peleamos te digo el nombre de Mariela? No digo tu nombre? Es la típica cosa Le digo, ¿qué excusa? Nunca pasa Le digo, por favor Nunca pasa Sí Le dije, no te... Son los momentos feos que comía Te nombro por eso ¡Qué porra! ¿Es incómodo hacer el video con la ex de tu esposa? ¡Uhhh! ¿Atrás? No Siempre es volver a lo mismo No, no funciona volver para atrás Si quieren a alguien mucho Y amaron mucho Rescaten a la persona Como amistad Pero sigan para adelante No sé qué les pareció Porque este video no se hizo nunca Va, yo no creo que se haya hecho nunca ese video Vamos a ver qué pasa Si les gustó este video Denle like Suscríbanse al canal Y prendan la campanita Para más notificaciones Eso, gracias De nada, ven Todos tenemos un closet en el cual salir ¿No? Se había jodido la última vez que en alguien yo confié Me compré una flor y el cupido se la vacié No me vuelvo a enamorar No